Vale, entonces, actividad 2. La parte de Checks, sí que todo el mundo, no la pedía, que todo el mundo se puso a hacerla y me la entregó a mayores, quiero decir, tampoco solo ejemplifique en la primera, pero está bien. A ver, si quisiéramos hacerlas con Checks, ¿cuál es la que dices que tiene que tener? Estas, ¿no? Claro. No puede pertenecer a ninguna, es un poco lo mismo que, no es la misma que la del ejemplo, si un ejemplo tiene categoría 2 no puede pertenecer a ninguna familia, no, es algo más, vale. Vale, nos está diciendo, a ver, haciendo un poquito un comentario de lo que estamos hablando. De hecho, vamos a copiar directamente esto primero. Vamos a empezar por esto. Si un agente tiene categoría 2, o sea, esto lo voy a simplificar en Cat2, siguiendo un poco aquello de lo que dice en el Excel aquel, de la otra vez. Vale, entonces, yo por ejemplo, esto lo simplificaría, si lo pensamos en términos de lógica, tenemos una premisa, la proposición 1, que es pertenecer a la categoría 2, que un agente pertenezca a la categoría 2. Y eso implica, digamos, que no puede pertenecer, que no pertenezca a la familia, bueno, que poniéndolo ya en SQL sería que su familia is null, y, o sea, and, y que debe pertenecer a una oficina, o sea, oficina is not null. ¿No? Bien. ¿Qué pasa? Que esto, claro, aquí tenemos una inferencia, que este es el salto complicado, porque esto es lo que no tenemos, digamos, ni en electrónica ni en informática, la implicación. Entonces, ahora tenemos que ver cómo convertimos a esto. A ver, hay una conversión que es automática, digamos, que en las reglas básicas de lógica, que es, si una cosa implica otra, es lo mismo que decir que o se cumple, o la primera no se cumple, que es lo que sería decir, o sea, todos los casos que no tengan la premisa me dan igual, ¿no? O sea, no categoría 2, que ya poniéndolo, categoría 2, esto en SQL sería categoría igual a 2, ¿no? Pues entonces, lo contrario sería categoría distinto de 2. Esto significa todos los casos que no me importan porque no se refieren a lo que estoy analizando. O, en caso contrario, ¿cuál es el caso contrario? Que categoría sea 2. Y si categoría 2 implica esto, en todos los casos contrarios se tiene que cumplir esto. Entonces, en todo el resto de casos tengo esto. Y este sería el check. Ah, y tienes que meter también categoría distinto a 2. Pero no has dicho que eso no se contempla. Si es distinto a 2, no, no se hace. O sea, aquí solo te centras en el que son igual a 2, ¿no? Claro, pues es que por eso decía que la pregunta es complicada y la respuesta es que, claro, esto se puede entender. A ver, el razonamiento, si no lo vemos ahora con, hacemos una tabla de verdad otra vez, o bueno, no me, como ya está explicado en el otro vídeo, esta vez lo hago con la pizarra. Yo la duda que tenía que hacer el check es que si yo solo meto categoría igual a 2 y familia y un nul, por ejemplo, si solo va, o sea, si meto una categoría 1, si lo va a tumbar, porque no cumple categoría igual a 2. Entonces, con lo que estaba explicado de antes, lo que queremos es que se cumpla esto y decíamos, esto es equivalente a esto, porque efectivamente, ¿no? La negación de la premisa hace que siempre se cumpla la condición, porque la condición es una condición vinculada a los casos en los que se cumple la premisa, ignora el resto. Por lo tanto, sí que tenemos que tener estos en cuenta dentro de un or, porque todos los casos en los que no se cumple la premisa son verdaderos. Entonces, en un or, si esto da un 1, ya no analizamos el resto. En ese sentido no lo tenemos en cuenta. Entonces, ¿cómo se pondría esto en un check? Alter, table, vamos a ver, esto es que me pierdo, la tabla agentes, ¿no? Vale, agentes, check, llega con check o hay que hacerle un add, add check es, add check, vale. Y que básicamente sería lo que, ya lo tengo aquí, entiendo que sería esto. Entonces, añadimos un check que garantice que o la categoría no es 2, en cuyo caso nos da igual, porque aquí solo nos dice que comprobemos cuando la categoría es 2 hagamos cosas, en el resto de casos no. O, ¿el resto de casos cuáles son? El resto de casos son cuando efectivamente sí se cumple la condición, los que he dejado fuera. O sea, cuando la categoría, por un lado, o la categoría no es 2 o sí lo es. Y cuando sí lo es, es cuando se tiene que cumplir lo que implica que la categoría sea 2. O sea, esto de aquí, que la familia sea nul y además la oficina no lo sea. De manera que la oficina no lo sea, debe pertenecer a una oficina y familia es nul no puede pertenecer a una familia. Entonces, creo que este sería el check correcto. ¿Qué tal? ¿Claro? Claro, yo por ejemplo no sabía que en el check también había que tener en cuenta las posibilidades al margen de categoría igual a 2. Imagínate que yo solo tengo en cuenta si categoría es igual a 2 y... Bueno, yo lo hice en dos checks. En dos checks también se puede hacer, ¿no? Primero uno y luego para y luego para y luego para el siguiente... Esto, esto solo, esto en dos. Sí. Para uno para este y otro para esto. Sí. Sí, esto es propiedad distributiva. Porque si no pasa, o sea, si primero pasa, luego pasa el segundo. Sí, sí, sí. O sea, esto puede tener, parándonos un momento, que también es buen ejercicio, esto es equivalente. Por leyes distributivas, que son como las de la aritmética básica, ¿no? Esto es como un más y esto es como un por. Esto es lo mismo que hacer, quitar el paréntesis de aquí, ponerlo aquí, mover el or este... No, perdón, lo estoy diciendo bien... No, el and... Y ahora este or repetirlo del otro lado del and. Esto. Uy. Esto es equivalente a esto. Estas son todas operaciones que son un poco automáticas. También está bien pensarlas en lenguaje natural para entenderlo. Y a su vez, claro, como esto es un and, que se tienen que cumplir las dos cosas, lo puedes subdividir en dos checks. Sí, esto sería válido. O sea, puedo coger todo esto y ponerlo aquí. Y así. Bueno, con los puntos y comas y tal, sí. En principio esto sería correcto. Todas estas opciones serían válidas. Yo puse... Mejor tener menos checks. Categoría igual a dos... ¿Aquí? En un check de estos. Bueno, en estos dos últimos... Vale, aquí. A ver... No, 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 cambies eso, copiarlos. Sí, a eso iba. Tú pusiste... Categoría igual a dos, familia y null. Pero así estás comprobando justo que pase lo contrario. Espera, ¿estás en el check o estás en el trigger? En el check. Bien, pues entonces, claro, piensa que lo que acabas de hacer es prácticamente... ¿Cuál es la ley de... Si aplicamos ley de Morgan aquí, tendríamos... Vamos a hacer ley de Morgan de todo esto. Solo primero como ejercicio para ver qué nos da. Hago un not de todo, ¿no? Y cambio todo dentro. O sea, esto pasa a ser igual. Esto pasa a ser un and. Y esto pasa a ser not null. Por ley de Morgan, esto es equivalente a lo que teníamos antes. Si te fijas, tú estás comprobando lo contrario, justo. Estás comprobando que... No, yo no pongo is null. Yo pongo is null. Ah, espera. Pero entonces lo que estás diciendo es... Estás comprobando que... Bueno, primero estás comprobando es que ya con este and. Si tienes un and aquí, estás diciendo que se tienen que cumplir las dos condiciones. Y yo ya dudo la primera. Aquí estás diciendo que todos tengan que tener categoría 2. Eso es lo que te preguntaba. O sea, si no meto ahí ya el resto de condiciones de categoría... O sea, el resto de supuestos de categoría... O sea, ¿qué? Yo pensaba que solo me tenía que limitar al enunciado. No tenía que tener en cuenta el resto de supuestos. O sea, el resto de supuestos, no esto que ya pasarían. Como no se le hace mención que ya pasarían. No, claro. Claro, a lo mejor es un problema de la definición de cheques. Por eso te digo, repásate, échate un ojo en el otro vídeo antes del examen. Porque ahí le dimos mil vueltas. La historia es... Tú aquí lo que estás diciendo literalmente es... Modifica la tabla agentes para que... Esto, que es muy importante, lo repito varias veces. O sea, hay que entender que un trigger está vinculado a un evento, a cuando pasa algo salta, pero un cheque es definición de la tabla. Tú aquí le estás diciendo, por definición, la tabla tiene que cumplir esto. Y le estás diciendo, y como es un and, le estás diciendo que cumpla las cosas. Le estás diciendo, por definición, la tabla tiene que tener categoría siempre a dos. Todas las filas. Que es como... Que para eso no pones una columna, lógicamente. Porque ya es probabilidad... 100%. No hay información en ello. Ahí está. Si tienes una columna que siempre va a ser igual, no pinta nada. Claro, ahora entonces. Sí, porque cometí el fallo ese. Categoría igual a dos. Claro. Yo puse categoría igual a dos, and, y luego el familia is null, or, oficial is not null. ¿Cómo, cómo? Familia is null, or, oficina is not null. Ah, vale, espera, es que, claro. Y hacía un error. Eh, vale, a ver. Uf, madre mía. Sí. Pero, ¿y cómo lo razonasteis para ver en qué momento? Claro, porque así te puedo decir en qué parte fallas. Es que... Esto sería lo contrario. Uf, vamos a ver. Esto es, siempre tiene que ser la categoría dos, y además, tiene que cumplirse que, o la familia, o no haya familia, o haya oficina. Es un poco difícil de pensar de todo esto. No, es que, ya, entendí mal el check en el sentido de que mi cabeza debía añadirle el well al asunto, ¿sabes? Cuando la categoría, ¿sabes? Hombre, sí, claro, que yo estaba diciendo aquí que la implicación no tiene... Yo no estoy seguro si en un check se puede meter un if dentro. En cuyo caso sí podríamos hacer esto. Esto al final, esto es un if. Claro. Es que fue, en mi cabeza, debo pensar así. Porque mira que, que le di vueltas. Esto el, eh, el, fue el viernes, el viernes domingo. El sábado estuve haciendo esto, tas, 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 y ya lo tenía, y me he quitado. Lo que me quedó para el domingo fueron los checks. Y el primero era facilísimo, los otros, bueno, también no me fallaban. Y estos tres últimos fueron los que me dieron problemas. Pero el último conseguí resolverlo. Ajá. Aunque, bueno, ahora yo dudo. No funciona, pero, o sea, no me va a dar problemas. pero este, es que, eh, ya a partir de un razonamiento, erróneo pensar que, que el check implicaba, el if. No sé, no sé por qué se me ha metido la cabeza eso. No, no, porque, es que el enunciado es así, sí es normal. Aquí tienes, este sí es un if. Claro, tú lo puedes, es lógico que pienses en eso. Pero es que, no sé si, la verdad es que, no conseguí comprender que, el check categoría 2, se estaba obligando a que todo, fuera categoría igual a 2. El check, ¿cómo, cómo, repites? el haz, hace igual a la gente, haz check categoría igual a 2, de abajo, que está suponiendo, que todos tienen que ser igual a 2. Es lo que dices literalmente, le estás apreciando, hay una restricción, haz un check, chequea, que siempre categoría sea igual a 2. Entonces, por eso yo decía, pero, era lo que ponía en la pregunta, joder, estoy comprobando que las categorías igual a 2, tienen la familia nul, y la oficina no nul. ¿Qué, o sea, decía, ¿por qué cojones estás fallando? Es que, te estabas saltando el sí. No estabas haciendo una condición, estabas diciendo que la premisa se cumpla siempre, y la conclusión también. Que, es lo que igual no quedó del todo claro, en la pregunta que hice en el foro. Ah, vale. Ok. No, no, es lo que decía, no puedo entrar en específicos. a lo que te decía de... Ah, ya, para la solución al examen. Sí, 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 pensaba responder al día siguiente, pero... Claro, a ver, es como lo típico, mándalo por WhatsApp, no joder, hablo contigo, que me lo explico mejor, que poniendo ahí. empezó a mandar un email directamente a mí, un mensaje, pero bueno. Sí, pero partimos de la premisa de que los mensajes son solo... O sea, pensaba que si alguien tenía una duda similar, se pudiera resolver así más... Sí, ya, ya, ya. No, no, está bien, está bien, sí, haberlo intentado así, o haberlo... Hombre, se le podía haber dado vueltas al ejemplo anterior, porque ya lo habíamos hecho, y es bastante parecido realmente, al... Esta vez la misma problemática que explicamos en el ejemplo, en el otro vídeo, más o menos, ¿no? Sí, pero tenía... al venir la segunda... O sea... Ah, claro, que aquí hay... Pero todo esto... A ver, digo, la conclusión sí que la puedes tener por coger en bloque. Esto, esto es un problema... De hecho, esto es un ejemplo, yo tiendo mucho... A lo mejor a veces me paso el filosófico, pero bueno, me refiero... Esto es un ejemplo de la cuestión de la abstracción. Los conceptos de caja negra, ¿no? Que ya lo habéis visto por ahí. O sea, en programación, en ingeniería en general, yo tiendo a decir que uno de los... El principio básico de la ingeniería es el concepto de caja negra, porque si no, no haces cosas. Tú para hacer cosas no puedes tener un dominio completo, lo que haces tienes que manejarte en un nivel de abstracción. Tú para... Para ser mecánico no tienes que pensar en cómo se diseña un foco, tienes que saber cambiarlo. Cambiarla. Tienes que decir, aquí, a este nivel de abstracción, acaba lo mío. Lo de debajo, yo no tengo que ir a construir cristal para fabricar una bombilla, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Tú lo que tienes que entender aquí es que aquí hay sí, premisa, no, bueno, el no lo entendemos, conclusión. Sintaxis básica. Entonces aquí hay dos elementos. Por eso digo que es importante saber hacer este proceso de convertirlo a esto. Pero es que todo esto, una vez lo tienes hecho, esto es Q y te olvidas. Tú sabes que Q es igual, es como una variable. La variable es igual a todo eso, pero tienes que saber ver esto como bloque. Porque si no es cuando te vuelves loco, no tienes que tener controlado todo, tienes que hacer, subdividir el problema, es como crear un módulo. Yo resuelvo el problema que me convierte Q en todo lo demás. Una vez sé que eso es así, ahora me encargo de solventar esto. Y esto es una caja negra, que lo que hay dentro es algo que ya solucioné. Otra cosa es que luego, bueno, lo puedas simplificar más o menos, depende de tu pericia. Aquí, claro, puedes hacer esta conversión, cambiarlo dos, esto es como lo entiendas mejor. También hay gente que lo razona más a nivel, a alto nivel como persona y convierte, pero es peligroso, darle vueltas en tu cabeza, si no sabes, pues esto es una buena demostración de por qué es necesario estudiar lógica. La cantidad de cosas que afirmamos constantemente que se basan en estos tipos de rocillos, flipas. Bueno, ¿más dudas hasta aquí? Bueno, la siguiente es igual. La siguiente es lo mismo. Entonces, esto, bueno, una cosa antes de nada. Entendemos entonces, vamos a ver, estas fuera, ¿no? Estas eran las que sí eran equivalentes, pero en principio nos podríamos quedar con, bueno, cualquiera de las dos. Estas dos, como lo entiendas mejor, aquí ya el criterio que seguiría sería un poco la que sea más fácil de leer en castellano, que no sé. Hombre, o, hombre, para mí es más fácil, la de arriba, claro, que la veo más conversión directa de la de esto. Lo otro ya es un paso más allá, porque esto dice que... Me faltan paréntesis. ¿Eh? Me faltan paréntesis de arriba. Ah, sí, bueno, no las estoy probando, ¿eh? Ahora podemos probarlas, pero bueno, yo creo que... Sí, efectivamente. Esto, agencia... Vale, está alterada, entiendo que, bueno, se podría probar, pero no es eso. Entonces, sería un poco esto. Ahora, si nos ceñimos a esa, y la queremos implementar en un trigger, pues hago... Vamos a hacer solo esa parte, ¿no? Copio aquí la cabecera y vamos a ver cómo nos saldría. Begin, end, dos puntos, barra. Tenemos la estructura. Bien, ¿qué queremos hacer? Queremos comprobar esta misma condición, pero queremos que salte un error cuando se invierte. Entonces, aquí está la gran diferencia, lo que es más importante entender. Esto es una definición de lo que la tabla tiene que cumplir, el check, o sea, en positivo, digamos, tiene que cumplirse esto. Aquí lo que vamos a comprobar con un if es cuando no se cumple. Cuando no se cumple, lanzo un error. Entonces, tengo que comprobar justo lo contrario. Entonces, de hecho, estaba pensando ahora si se podría hacer más literal el if, porque al final esto, como tiene una forma de... Me refiero... A ver, aquí podríamos hacer un if de lo contrario a esto. ¿Y qué es lo contrario a esto? Perdón, esto es lo que queremos que haya en el check, ¿no? Entonces, aquí... Bueno, podríamos hacer ya esto, en realidad. Lo más sencillo sería hacer esto. Si no se cumple la condición, entonces lanzo una excepción que estará por acá que esto era la de... Es esta de aquí, ¿no? Sí. De hecho, ahora comprobamos que coincida con la solución que da ahí. Esto sería una manera de hacerlo ya. ¿Qué pasa? Que esto, un not englobando todo, pues lo podemos efectivamente aplicar otra vez la ley de Morgan. Quitar este not para negar todo lo de dentro que sea equivalente a esto. Entonces, esto es equivalente a la negación de todo esto, es cambiar esto por igual, cambiar esto por un and y negar todo esto. A su vez, es equivalente a esto. Y a su vez, este not también lo puedo aplicar aquí distributivamente. Bueno, realmente no es que sea ley de Morgan. Esto es más bien aplicar el not distributivamente. O sea, meto el not aquí, entonces sería el not de esto y el not de esto. Que como son null sería este not pasarlo para aquí. Estoy haciendo algo mal porque aquí hay que meter un more también. Sí que es Morgan. ¿Qué estoy haciendo mal? Vamos a ver el not de... Hay que cambiar todo y ya está. Sería así. ¿Vale? Ya para no hilar tan fino. Entonces, categoría traducido. Si la categoría es dos, si hay un incendio y estamos y no estamos saliendo o sea, y esto está negado, la conclusión, lanzamos un aviso. Estamos incumpliendo la norma. Eso sí, ¿no? Entonces, si la categoría es dos y que es, perdón, si la categoría es dos que es la premisa y tienes negada la conclusión, que esto es la negación de lo que teníamos aquí, o sea, en vez de familia is null y oficina is not null, tenemos familia is not null o oficina is null. Es la negación de todo esto. Entonces, en ese caso lanzamos la sección y si no me equivoco vamos a comprobar que esto es lo que pone aquí en la solución para que yo me entere que es este de aquí, ¿no? Pero no me va a salvar. De hecho, lo traduce. El que acabo de hacer a ver si efectivamente coincide con este. Con la diferencia de que aquí es new oficina is not null que es esto de aquí, no, pero mete un and. New oficina, no, lo tiene, a ver, no me estoy enterando. Uf, aquí hace otra cosa. El or, aquí ha distribuido este and, puede ser. Categoría, ¿dónde está la categoría? No estoy en el mismo, ¿no? New oficina, new familia, new oficina, new familia, ¿dónde está la categoría? Todos los agentes deben pertenecer a una oficina o una familia, pero nunca, ah, vale, pero aquí no dice nada de que sea solo cuando es categoría 2. Esta es otra condición. Esa es la última. Sí. Ah, la tiene, no las tiene en orden. Uy, es que aquí las ha juntado, ha hecho algo raro. No me puedo hacerlas desde el principio, enteras, pero si no, para que nos situemos. Pero a ver, la que estamos, comprobamos la categoría de la gente, esté comprendida entre 0 y 2, ¿vale? No, es que esto está mal, no está bien comentado. Ah, es esta, ¿no? Si familia is null y categoría es distinto de 2, o sea, son estas dos. Uh, cacho aquí. A ver, vamos a, vamos a ver. Vamos a hacer dos cosas. Voy a dejar como ejemplo, pa, 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 esta, esta, esto lo voy a quitar con alter, lo dejo aquí, dejo este alter de ejemplo, luego lo termino y vamos a hacer el trigger, nos da tiempo a hacerlo, lo hago entero y vemos en qué se diferencia el mío del otro y así nos enteramos, ¿os parece? Vale, vamos a ver entonces, lo que voy a hacer es coger las condiciones, creamos algunas restricciones, que son todas estas, se pide crear un disparador para asegurar estas restricciones, el disparador deberá lanzar todos los errores, ¿vale? Que eso es un error por cada una, mediante errores que identifiquen, vale, excepciones, algunas excepciones implementadas con el disparador se puede incorporar la definición del esquema de la tabla utilizando el lenguaje, anda, ah, esto está bien, esto es nuevo, es lo que criticaba en el otro ejemplo, sí, que claro, efectivamente, o sea, los que puedan con check hacerlo con check, pero sin embargo, él lo mete todo en una, en la solución oficial está todo, son un trigger, bueno, vale, yo creo que se pueden hacer todas con checks, a ver, vamos a hacerlo entero, venga, la longitud de la clave de un agente no puede ser inferior a esto, pues a ver, con un check, la longitud de la clave, o sea, de un agente, esto sería clave punto length, supongo, bueno, aquí ya no sé cómo se calcula la longitud en, sí, bueno, es esta función, vale, sí, esto es buscarlo, en este caso, length clave, la longitud de la clave no puede ser inferior a 6, pues entonces, mayor que 5, en check sería así, para, vale, vamos a ver la siguiente, no sé, no, deberían saberse más o menos igual, pero voy a pedir cosas que se hagan con procedimental, de hecho, intentaré más bien al contrario, a mí, lo que no me gustó del otro ejemplo que ya lo comenté en el otro vídeo es precisamente que eran todas cosas que se podían hacer con checks, normalmente, todo esto ya doy la chapa del otro vídeo, así que no me extiendo, pero, pero que yo, si se puede hacer con check, normalmente lo priorizo, mejor definir bien una tabla que lanzar, salvo, porque los triggers te permiten personalizar mensajes de error, entonces sí que te da un aviso con más información, esa es la única diferencia a tener en cuenta. Yo lo que hice con los checks fue añadirle el nombre para intentar personalizarlo un poco. Ah, añadirle un add constraint, lo que sea, check, sí, sin problema, mejor. para saber cuando me saltaba que fuera por eso. Sí, sí, lo que pasa es que te avisa de que es ese nombre, no puedes personalizar en sí un mensaje, pero sí puedes ver el check que saltó y supongo que se podría capturar el check que saltó para probarlo como una sección concreta, habría que ya probar detalles. Está bien, no tiene nada más completo siempre. ¿Y este check se puede implementar entonces? ¿Como check? Sí. ¿Es lo que acabo de hacer? ¿No? Esto es un check típico, además, esto es súper sencillo, es que meter un trigger para esto, vamos. A ver, puede tener sentido... Tiene sentido el mundo, evidentemente, lo del check, pero... ¿Es que ahora? ¿Por qué? Es que no sé... Ahora lo veo comentado en mi tarea y cuando lo comenté fue porque me fallaba por ahora, pero es que... A ver, tampoco lo he probado, ¿eh? Pero esto... Ah, ha dado un error, espera quieto, vamos a ver, estamos aquí tirando millas... Ah, bueno, que alguna... Ah, que la regla no lo comprueba todavía, longitud de la clave no puede ser inferior a 6. Claro, esto lo doy a 0 para que nos diéramos cuenta, me refiero, si hacemos un... select asterisco from agentes... sí, no, sí, la mayoría creo que no tenía un 5. A ver, bueno, sí, espera, 5, ¿qué he dicho? Mayor que 5, ah, mayor que... Es que no pueden ser inferior a... Claro, es que las de 5 no lo cumplen, esta no lo cumple, esta es inferior a 6. Claro, no me deja hacer un alter porque ya hay condiciones previas. Esta es la gran diferencia, un trigger sí lo puedes meter manteniendo lo antiguo. Es que fue eso, ¿no? Para eso lo comenté. Claro, es que esto tiene implicaciones, de hecho es un buen ejemplo, tú piensa que tienes a gente ahí que tiene su clave, que la habrán metido ellos, lo habrán registrado, de repente quieres hacer un cambio por seguridad, aquí es cuando tienes que mandarle un mensaje de obligarlos a cambiar la clave, y eso es tocar a bajos niveles, hay que ver la arquitectura entera de tu aplicación, para ver cómo lo quieres hacer de manera segura. Pero claro, entonces aquí estaría bien comentarlo como no se puede implementar porque hay fallo con algunas de las entradas de la base. Me lo preguntas desde el punto de vista de cómo entregar la tarea, de manera más correcta. Mejor meter un... Lo más correctísimo es meter un comentario de me da... Esto da este error por este motivo, de manera que se entienda pues esto mismo que estoy explicando yo. No lo pedía, que voy a dar la puntuación en general a todo el que entregó... Sí, 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 no, pero... Igual es porque tengo la psicosis de sistemas ahora. Ajá. Sí. Qué tela. Claro, es que... Sí. Es que lo... Te lo vi ahora y dijiste, no ves, funciona. Y yo estaba diciendo, hostia, qué... Ah, no, 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 dije que era la... No, vale. Ni lo probé porque asumí que... Pero claro, el error no es un error de que esto esté mal. Esta es la solución correcta. Claro. El problema es... Y fue... Esto es lo que nos lleva, esto es un muy buen ejemplo de lo que os insistí mil veces. Cuidado con las modificaciones a posterior y dedicar tiempo a diseñar bien. Sí, sí, que me acuerdo de la tarea dos. Pero era eso. Esto me quedé... Fue tan claro... O sea, esto fue tan claro que no lo podía implementar porque evidentemente había registros que eran mayores, o menos que seis. Y el otro... Hice bien el trigger y al pasarlo al check la lié y no me fallaba y hacía el select y, ¿sabes? Empecé a embarallarme y mi... Joder, el select me da registros que tendrían que funcionar pero no me fijé en el igual, ¿sabes? El check de categoría distinto a dos y yo igual a dos y ahí ya me iba todo a la mía. Claro, a ver, esto si lo quieres cambiar en una base que ya esté en producción, que ya esté funcionando... Sería... No sé qué relación. Hombre, a ver, en la práctica, me imagino la mayor parte de las veces a nivel de aplicación le mandas un mensaje ni lo cambias en la base de datos hasta que no se han cambiado los datos. O sea, tomas un plazo, le mandas un mensaje a los usuarios obligándole a decir a partir del día tal cambia tu clave o se cambiará automáticamente a partir del día tal. Y digamos que ya lo diseñas más pensando de cara a criterios de user experience o de cómo depende si son tus clientes o si son tus empleados de cuánto los quieras putear, de cómo los quieras tratar. Te vas a criar más de eso, ¿no? Pero luego, a nivel, pensando desde el punto de vista del administrador de base de datos, hacerlo seguro. Bueno, primero cualquier cosa que sea, modificar DDL, copia de seguridad y dos bases trabajando en paralelo hasta que estés seguro de que no lo has cargado. A ver, esto es un cambio menor porque es un alter que solo añade. Es difícil cagarla aquí. O sea, esto con que cambies primero todos los casos previos está bien. Puedes hacer... No, es que tienes que hacer eso, no te queda más remedio que cambiar los previos. No hay otra. Que no hay otra. Si quieres hacerlo como un check, haces eso. Si no, metes el trigger y te olvidas y mantienes ese privilegio en los previos y que lo cambien. Pero lo vas a tener que hacer... Que no hay otra. Lo vas a tener que hacer a nivel de arriba. Gestionar un tiempo y tal. Y si no cambiarlos tú manualmente todos, hacer un procedimiento que a lo mejor haga... O pa, 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 pa. Bueno, es que realmente es un update. Haces un update de todas las claves que... Length, clave... Donde esta condición... No, perdón, la contraria, ¿no? Volvemos a lo de antes. En todas las que cumplan esto al revés, ¿no? Haces un Where, Length, tal, menor que 5. Update clave, set clave, y usas una función random para generar una clave aleatoria y se la mandas al tipo. ¿Qué pasa? Ya enviar emails desde SQLer ya no sé hacerlo. Habría que hacerlo seguramente en la capa superior, ¿no? Pero bueno, eso ya en acceso a datos de segundo. Vale, claro, hasta aquí. Tiramos, ok, o pasamos al trigger, que no vaya a ser que ya nos queda menos tiempo. A ver. Bueno, la habilidad de un agente debe estar comprendida. Es que estos, aparte, es que son checks típicos. Estos son chorradas. La habilidad tiene que estar contemplada entre 0 y 9. Vale, pues add check habilidad between 0 and 9. Me parece que sería así, ¿no? Si no se me despide el tránsito de sintaxis, el between siempre es inclusivo, entonces creo que es así. ¿No? Y habilidad ya es una columna, pues punto. Si yo puse 10, me lo puedo poner la tabla. Vale. Ah, bueno, ya claro. Claro, esto ya sabemos que la equivalencia podría ser habilidad mayor o igual que 0 y menor que 10 o menor o igual que 9, que es lo mismo todo. Bien, la categoría de un agente solo puede ser 0, 1, pues misma historia. Venga, luego lo puedo meter en Walter, ahora es más rápido así. Esto está tirado. Esto es categoría between 0, 2 o por ser más literal y hacerlo distinto también podríamos hacer in por hacerlo de una manera distinta. Pues también. Que también se podría poner en este de arriba un in de 0 a 9, pero ahí sí que no tiene mucho sentido, ¿no? Pues es lo... ¿Y por qué me da el paréntesis? ¿Vale? Entonces este debería estar la... Vale, siguiente. Es la que acabamos de hacer, ¿no? Pues las muevo ya para acá. Y ahora vamos a ver qué pasa, que estas son las que nos interesa que puse aquí. Si un agente no tiene que... Vale, efectivamente. Y ahora vamos a ver este. A ver, si... Voy a copiar esta y partir de ahí. Si un agente tiene categoría 1, si no puede pertenecer a ninguna oficina y debe pertenecer a una familia. Lo he leído así rápido y en mi cabeza ya acabo de hacer lo que digo, ¿eh? Esto ni lo he leído. Lo leo... Vamos a dividir en partes. Entonces ya sé que tengo una implicación. Si p no q. Ya veremos luego qué es q. Entonces, ¿qué significa esto? Primero, que si la premisa no se cumple, todo está bien. Yo voy a hacer un or de esa premisa. Entonces, la primera condición es negar esto. Si un agente tiene categoría 1, ¿vale? O sea, si no tiene categoría 1, todo está bien. Entonces, estamos en un or. Ya acabamos de limpiar la mitad de la tabla de verdad. La mitad de los casos ya sabemos que están bien. Ahora nos preocupamos de los otros casos. Los otros casos es cuando categoría es igual a 1, por definición, porque aquí acabo de quitar todo el resto. Los que me quedan, necesariamente, una vez tengo esto a este lado del or, del otro lado estamos hablando de cuando es igual a 1. Y cuando es igual a 1 quiero que se cumpla aquello que eso implica. Que si un agente tiene categoría 1, ahora cojo la caja negra y la traduzco a SQL. Y entonces, aquí tengo que tener entre estos paréntesis todo esto. Que es, no puede pertenecer a ninguna oficina, sería lo primero, no puede pertenecer a ninguna oficina. Pues, bueno, de hecho, para no confundir, vamos a empezar desde cero. No puede pertenecer a ninguna oficina. Vale, eso es, oficina is null. Esto es, la traducción de este bloque. Y me dice, y, pues, and, debe pertenecer a una familia. Familia is not null. Ya la tenemos. Claro. Y aquí, este and, porque falla. ¿Algún paréntesis o algo? Bueno, ahora habría que probarlas, porque invalid, alter, table, ops. Sí le falta después del check un paréntesis. Ah, que igual tengo que meter todo en un paréntesis, ¿no? Debe ser eso, sí. Vale. Bien, entonces ya tenemos esta. Vamos a la última. Venga, todos los agentes deben pertenecer a una oficina o a una familia, pero nunca a ambas a la vez. A ver, voy a coger el esqueleto. Entonces, a ver, todos los agentes deben pertenecer, aquí ya me lo está diciendo en formato OR, ya no debería ser tan complicado. O sea, yo ya estoy viendo aquí bloque, misma historia, caja negra 1 o caja negra 2. OR. Cuidado con esto porque a veces, ya digo, el OR se presta confusión, sabemos lo que es el OR, el OR exclusivo. El OR exclusivo, en electrónica se habla de las puertas lógicas EXOR, que es cuando es 1-1 el resultado, o sea, si se cumplen las dos condiciones, es un OR literal, digamos. A ver, déjame buscar un ejemplo personal. Es en castellano se dice o viena o vienme, pero no ambas. Correcto. Ni ninguna de las cosas. Correcto. Ni ninguna de las cosas. O sea, no ambas ninguna de las cosas. Mañana o vamos a la playa o vamos al monte, normalmente se entiende como que vas a hacer una de las dos cosas, no las dos. Pero tú dirías que si primero vas a la playa, si primero vas al monte y luego bajas a darte un baño a la playa, has cumplido, has mentido. Ese sería el debate. Entonces, depende si entiendes esa disyunción, ese OR, como exclusivo o no exclusivo. Simplemente. Vale. Cuando hablamos de un OR significa si se cumplen las dos cosas, es verdad. ExOR, de hecho, no sé si existe, supongo que se... No, aquí no. Ya complicaría las cosas. Vale. Lo digo porque, cuidado, porque la frase, según se enuncie en castellano, puede inducir a error, porque puede ser una frase, eso es una trampa... Este es este caso. ¿Es este caso? Aún ni lo pensé. Pues vamos a ello. Mira, ya me adelanté, no lo estaba diciendo a puesta. Vamos a verlo. Pues entonces ya estoy cometiendo un error. Porque yo acabo de decir, hasta traigo una cosa y meto un OR en medio. Vamos a revisar. Voy a seguir creyéndome que no me habéis avisado y a ver cuándo me doy cuenta. Todos los agentes deben pertenecer... Entonces, voy a coger primer bloque de un lado. Todos los agentes deben pertenecer a una oficina. Vale. Entonces, oficina, porque ya estamos a tal agente, is not null. Vale. Y el otro, voy a poner espacios para que se entienda. Y esto así, y ahora lo discutimos. El todos nos da igual, porque todos ya es por estar la tabla A. Todos los agentes, esta parte es como un poco que la ignoramos. Lo que nos interesa es este bloque OR este bloque. O pertenecer a una familia... Ah, vale, coño. Sí que lo explica aquí, específicamente, que es una exclusiva. O a una familia. Vale, entonces, familia is not null. Yo estoy tirando millas, luego ya corregiré. Vale, entonces, esto se podría traducir por esto, pero me está diciendo que no es un OR. Esto sería un EXOR, lo que pasa es que esto no existe aquí, entonces tenemos que ver cómo implementarlo. Vamos a pensarlo. Entonces, oficina is not null o familia is not null se va a cumplir, va a ser correcto cuando las dos sean verdad, pero aquí me está diciendo que las dos a la vez no pueden ser verdad. Hombre, la solución más fácil que se me ocurre ahora mismo, sin rayarme a garabatear lógica, sería AND negar el caso de las dos a la vez, específicamente. O sea, sería el caso de que las dos se cumplan a la vez es... Espera, perdón, AND NOT esto de aquí con un AND. Pero esto se puede simplificar, fijo. Sería así, que supongo que esto me va a pedir... Uy, aquí me faltan paréntesis varios. Un paréntesis por aquí, otro paréntesis por aquí y así estaría. A ver, le estoy diciendo que estoy convirtiendo este OR aquí, pero como me especifica que es un OR exclusivo, ¿en qué cambia el OR exclusivo? En justo el caso en el que se cumplen los dos, que sería este. Cuando se cumple y se cumple, esto si fuera un OR seguiría dando uno, pero quiero que de cero. Quiero que se niegue este caso. No sé si se entiende. Pero aquí lo acabo de razonar a alto nivel. Aquí ya no me he ido a hacer un razonamiento lógico. Aquí a lo mejor me pararía a jugar... Bueno, podría simplificarlo desde aquí, que está feo. Seguramente esto lo haría en papel y boli otra vez con P1. Esto estamos diciendo. A ver, así en dicho. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo P OR Q AND Es que de hecho así es como se saca un axor, me parece, en puertas lógicas. Podríamos revisarlo. AND P AND Q entre paréntesis esto negado. NOT Sería que se cumpla esto. Que por cierto, solo por curiosidad y revisión rápida, esto sería XORG Gate Equivalent A ver. Quiero revisar cómo se construía esto. Una XORG Un momento rápido, pensé que me llevaría menos esto. ¿Dónde lo tengo? A más B por esto está con AND Uf, no, lo estoy liando más. Construcción con NAND, con NOR, NO. Seguro que me lo estoy saltando, pero expresiones son estas. Espera, sería algo como esto, pero no es como lo hice yo. Tengo que simplificarlo. A ver, vamos a simplificar esto. Vale, este NOT, esto lo podemos simplificar a esto es repaso de lógica, pero bueno, esto al final es lo mismo que esto es lógica formal, es como se dice, electrónica digital, es lógica computacional, a todos los niveles, pero es los fundamentos de la computación. Entonces, AND hasta aquí igual, esto es igual a, abro paréntesis aquí, NOT P OR NOT Q y a su vez entonces, esto sería igual a, bueno, lo podría dejar ya así, no sé si es uno de estos casos, sí, está aquí, A más B por A negado más B negado, los más son ORS en la equivalencia y el POR es un AND, si te fijas es lo mismo que tengo aquí, ¿vale? esta es una de las equivalencias, que a su vez se podría cambiar a la otra, siempre las mismas conversiones, bueno, da igual, no le doy más vueltas, ¿no? se entiende la idea, si no está inmaterial de esto en mil sitios. Entonces, probablemente la que hice igual está más, entonces, volviendo atrás, si quiero hacer el equivalente al que acabamos de hacer, voy a dejar esta solución y voy a hacer también, voy a abrir este paréntesis y lo voy a poner así, igual que sea más legible, esto, AND, vale, esto, y esto va a ser equivalente entonces a, el primero queda igual y este NOT, pues nada, lo paso para adentro, de manera que tengo el paréntesis para aquí, NOTOFICINA IS NOT NULL, es lo mismo que quita este NOT y este NOT aquí, y OR, familia, pues lo mismo, IS NULL, los invierto, entonces de esta manera tengo pues una EXOR, de hecho también estaba pensando, si por casualidad se habla de, Oracle EXOR, PLSQL, solo por casualidad, seguro que alguien lo, no, ah, pero a nivel de bit, claro, esto es otro lío, no, no, esto es a rayarnos, no, da igual, vale, ¿dónde estaba? entonces estas dos deberían ser equivalentes, probablemente, pues, y además al ser un AND, esto lo podríamos convertir en dos distintas, ¿se entiende? hasta aquí, ¿sí? dudas, y en trigger sería invertirlo, que a ver, ahora vamos a revisar, vamos a pasar de los primeros triggers, aquí que tengo, es que copié y pegué, este es el original, en no sé qué phishing, todos los agentes deben tener, no, este es el que cambie, este es el que, aquí que estaba haciendo, ¿qué ha pasado? a ver, pasando de los primeros, que son los que no tienen importancia, vamos a intentar hacer estos, convertirlos ahora a triggers, a un trigger, vamos, lo voy a hacer, desde yo, y luego lo convierto, voy a hacerlo aquí, y luego veo que tengo la solución oficial, que no sé cuál de las dos es, o qué hice aquí, esta es la completa, y por aquí en medio, no tengo, tanto scroll, me estoy perdiendo, a ver, con un trigger, vale, entonces, comprobamos que la longitud, no, ¿dónde estoy? este es el entero, es, este es, vale, entonces, vale, vamos a convertir primero lo de, si un agente tiene categoría 2, no puede pertenecer, a ninguna familia, y tal y pascual, vale, voy a copiar algún if, entonces, de hecho voy a copiar ya el que tiene ese error, vale, este es donde estaba el problema, que no encontraba ese, si el agente no es supervisor, debe pertenecer a una familia, ¿será ese? no es algo más, ¿no? ah, es que lo dividen en dos, que es lo que hizo Iñaki, me parece que es el mismo, no, a mí me falta algo aquí, bueno, vamos a hacerlo desde cero, entonces, venga, copio esto, vamos a ver, este alter, ¿por qué no le gusta? ah, vale, porque esto era solo para copiar, entonces, bien, lo que quiero ahora es el inverso de este caso, ¿no? que habíamos dicho, entonces, para hacer el inverso de este caso, lo que voy a hacer es, new familia no, sería categoría, lo voy a hacer en el orden que lo tengo aquí, vale, si categoría es distinto de dos, no, quiero lo contrario, si categoría es, igual a dos, and, porque aquí, esto era un or, pues lo convierto a un and, y también invierto esta parte de aquí, familia, is null, or, perdón, is, ¿qué hice? antes era, mmm, is not null, entonces, or, oficina, is null, en este caso, lanzo este, el mismo, el error, que sería, si un agente tiene categoría dos, no es supervisor, categoría dos, debe pertenecer, es que aquí ya está deduciendo, aquí no sé muy bien qué hizo, debe pertenecer a una familia, y debe pertenecer a una oficina, no, esto es una cosa distinta, yo voy a copiar este mensaje, y ya está, entonces, yo lo haría así, luego, ya le daré una vuelta, para ver en qué se corresponde con eso, eh, a ver, ¿me seguís? ¿o qué? bueno, entonces, este sería así, esto era equivalente, en principio, yo digo, ah, bueno, cuando digo aquí, efectivamente, estoy hablando siempre, todo esto es new punto, claro, new punto familia, ahora, y new punto oficina, y aquí tengo, pues eso, un or dentro de un and, que lo podríamos, esto sería equivalente, a hacer la distributiva de esto, familia, oficina, claro, es que yo creo que es lo que hace, pero a ver, voy a hacerlo primero literal, entonces, este otro de aquí, sería, eh, pues la misma historia, sería lo contrario de esto, entonces, con un and, efectivamente, categoría, pero categoría, igual a uno, es que no sé, no sé muy bien, qué hicieron el otro lado, new familia, entonces, perdón, por ponerlo en orden, vamos a ver, entonces, fami, oficina, is null, pues aquí sería, oficina, is not null, no sé si estoy, pero si el segundo, no, me estoy pasando de frenada, igual el segundo, el segundo, lo tendría que dejar igual, ¿por qué lo estoy convirtiendo? que ya me estoy liando, eh, oh, no, 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 aquí me he liado, espera, vamos a, vamos a pararnos con uno, y lo dejamos ahí, y luego ya arreglo el resto, y os lo subo, porque aquí me he liado, vamos a, y se nos va ya el tiempo, luego, a ver, vamos a centrarnos en, en uno, y que quede, y hacer bien ese, entonces, estaba con esto, este es el check que hay que cumplir, vamos a hacer el equivalente a esto, porque me parece a mí que no lo estoy, ahora me estaba yo bloqueando, entonces, a ver, decimos, o la categoría es dos, o, todo esto, entonces, no, todo esto no tengo que tocarlo, lo que quiero decir es, si la categoría es dos, y se cumple todo esto, sin cambiar, es que me estoy dando cuenta que aquí la cae, no, esto sería, is null, is not null aquí, o sea, todo este bloque sí que está igual, no tengo por qué cambiarlo, en este caso, sería cuando lanzaría la excepción, a ver si lo decimos correctamente, el enunciado es este, si un agente tiene categoría dos, no puede pertenecer a ninguna familia, y debe pertenecer a una oficina, ¿no? estamos haciendo esto aquí, vamos a comprobarlo, si lo estamos haciendo bien, bueno, para comprobarlo mejor sería hacer pruebas, pero, si un agente tiene categoría dos, no puede pertenecer a ninguna familia, y debe pertenecer a una oficina, vale, entonces, si un agente tiene categoría dos, y, y, cualquiera de estas dos se cumple, o sea, su familia is null, o sea, no pertenece a ninguna familia, salta un error, no, entonces estaba bien antes, uf, ya me he liado yo, a ver, vamos a ver, por qué los tengo, por qué los estoy convirtiendo entero, los estoy negando entero, estoy negando los dos bloques, entonces sería un nota aquí, claro, claro, sí, perdón, sí, sí, sería el nota aquí, que está bien, es como lo tenía antes, efectivamente, quería revisar, me confundí, sí, vale, sería así, entonces, y efectivamente, es verdad que esto tiene más sentido, dividiéndolo en dos, esto a su vez es equivalente a esto, a lo que hicimos antes, a, esto, por un lado, y lo otro se puede poner incluso en otro if, pero también podríamos hacer esto, o estos, ehhh, 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 no, perdón, esto, entonces, esto es lo mismo, vamos a ver, papapapaa, Si la categoría es 2 y la familia es not null, o sea, hay una familia, se incumple esto. Un agente en categoría 2 no puede pertenecer a ninguna familia, entonces saltaría el error. Si categoría es 2 y la oficina es null, se está incumpliendo. Un categoría 2 debe pertenecer a una oficina. Entonces, esta sería la conversión correcta, es como lo tenía antes, me lié. Y lanzaríamos la excepción. Del mismo modo, esto, por propiedad distributiva aquí, se puede convertir que tal cual es lo que acabo de hacer. Si categoría es 2 y familia is not null, salta el error. Y también en el caso or, en el caso de que se cumpla, categoría igual a 2 y ni oficina es null. Y a su vez, como este or, se podría dividir en dos opciones. Igual que en un and, en el check, se puede dividir en dos checks. Claro, pues casi lo dejamos ahí que ya es hora, ¿no? Y bueno, una pena no terminarlo, pero le daré luego una vuelta y ya subo la solución completa. Ya tenéis la tarea 1 solucionada, con varias soluciones. Y luego acabo la 2, o mañana más tardar, mañana la tenéis actualizada. Y ya también acabo de corregir, aunque bueno, por lo que vi en una visión general, creo que todo el mundo que entregó tiene, para las enterarias, toda la puntuación. Vale, lo dejamos aquí. Gracias. Gracias. Gracias.